¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Pues así es, así es señores, lunes de iniciar una nueva semana, una nueva semana bastante, pues bueno, complicada porque, pues bueno, ya lo sabemos señores que el día de ayer el rebaño sagrado se enfrentó a los Pumas de la UNAM allá en CEU un partido, pues bueno, bastante terrible, yo creo que decirlo de una manera simple, ¿no? Un partido bastante terrible, complicado, donde, pues bueno, fue otro 0 a 0 que nos fumamos en este torneo ya van 3 0 a 0 contra Santos, contra Monterrey ahora, contra Pumas, la verdad que una cuestión terrible, ¿no? Terrible lo que estamos viviendo, señores, el día de ayer también obviamente, pues bueno, las redes de nuevo explotaron con los fuera buce, con bueno, tanta cosa que está sucediendo, porque bueno, el equipo señores, por más que algún día lo puedas ver ganar como contra Necaxa, despuésito de eso, pues bueno, todo va de nuevo en picada, en picada hacia abajo y el día de ayer señores, pues bueno, creo que no fue, la verdad, la verdad creo yo que no fue la excepción bueno, primeramente, si no has visto cómo fue la reacción, estuvimos en vivo para el partido ese de Pumas y aquí arribita les va a estar apareciendo en vivo Terrible, señores, porque creo que fue un partido que se pudo haber ganado, sin duda alguna, como siempre no se pudo haber ganado, era un partido que se enfrentó con varias, pues varias bajas ya sabemos que no estaba Alexis Vega, que no estaba Ángeles Aldívar que digo, para como hemos estado, pues sinceramente no creo que nos haya cambiado mucho la situación pero bueno, fue un partido interesante en el sentido de que hubo varias veces que creo yo, les voy a decir así, jugadores quedaron solos frente a la portería literalmente las contamos, fue una de Torres, fue una de Godínez una de Cisneros y una de Antunas, o sea, de veras sobre todo la de Cisneros, ya se había cortado el portero, o sea, ya se lo había llevado no entiendo cómo no la pudo meter, la verdad no lo entiendo fue una cosa bastante triste, señores, la que, bueno, obviamente esto causó que siga el fuera Buse, que la gente lo siga, siga pidiendo ya su salida sobre todo porque, bueno, el equipo no se le ve por dónde, por ningún lado no se le ve por dónde, y bueno, siempre aquí va a estar la batalla entre que toda la gente quiere que Buse renuncie y que la gente quiere que Chivas, pues bueno, lo corra, ¿no? pero al parecer, pues no, 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 esto no va a pasar no va a suceder así, pero la verdad que creo que hay que irnos calmando creo yo, señores, que por desgracia todo está apuntando a que lo van a acabar corriendo hasta el Clásico Nacional suponiendo que se pueda, o previendo que se venga ahí ya un resultado feo, la verdad ya sabemos que las últimas veces que nos hemos enfrentado con América pues no nos ha ido nada bien, la última vez que nos enfrentamos con América perdimos 3 a 0, y la última vez que nos enfrentamos con América justamente, bueno, en fase, o sea, es que hemos perdido o sea, hemos perdido, recuerdo mucho la última vez que yo fui por ejemplo, porque voy a estar asistiendo claramente la última vez que yo fui, perdimos 4 a 1 o sea, 4 a 1, 3 a 0 o sea, yo los últimos partidos que yo he estado ahí 4 a 1 y 3 a 0, o sea, digo, no manches ya me da hasta miedo, casi casi, ¿no? que nos toque el siguiente partido, pero bueno yo creo, señores, que si algo así se vuelve a dar pues bueno, el partido, bueno, el trabajo del señor Buse hasta ahí va a acabar llegando porque realmente hasta este momento es insostenible lo que está pasando, señores están dando situaciones con la afición que yo realmente, pues, no sé no me había tocado ver desde aquellas épocas fatídicas en las que Chivas estaba descendiendo desde ahí no veía lo que, por ejemplo, se habla mucho otro tema que también le hablamos el sábado y el viernes sobre la barra la barra, señores, ya sabemos que en esta ocasión la barra de insurgencia del DF no acompañó a la llegada de los jugadores esto obviamente causó mucha, mucha, mucha polémica porque, bueno, es algo pues ya tradición prácticamente diría yo que la barra llegue que la barra, pues bueno reciba al equipo ahí en la Ciudad de México se hace un noticia nacional es algo increíble ver que el aeropuerto, o sea, un lugar que pues bueno, no tiene nada que ver con fútbol y se hace una fiesta, ¿no? literalmente ahí, en esta ocasión no fue y a lo contrario, señores al contrario de eso se le recibió al equipo con algunas mantas de hecho, me parece que tanto en el aeropuerto como en el hotel de concentración se le recibió al equipo, señores con varias mantas obviamente exigiendo criticando también obviamente a la empresa que está detrás del rebaño sagrado OmniLife cosa que también tuvo mucho que ver porque justamente me parece que ayer o antier OmniLife de hecho cumplió años 30 años de ser parte del mundo y pues bueno de seguir aquí pues sangrando a las chivas entonces fue una cosa triste lo que siempre normalmente es una fiesta ahora de veras que se convirtió en todo lo contrario pero de igual manera chivas compartió imágenes de gente que fue porque de todas maneras de todas maneras hubo gente que fue claro que sí a pedir la firma sobre todo si antes iban a pedir firmas y cosas así con mil personas ahora pues que no iban a estar pues con mucha más razón fueron algunas personas chivas lo compartió como para querer hacer ver no sé no sé si eso híjoles no sé si lo hicieron como para querer hacer ver que aunque la barra no vaya aún así va gente o sea no sé si fue como para tirar a la barra como de ah que no ibas a venir pues aquí hay gente o sea o de plano simplemente porque bueno lograban que no normalmente chivas no siempre pues bueno dicen como que ya llegaron pero pues bueno no sé no sé no me quiero meter en ese tipo de cosas a mí se me hizo muy mal que subían ese tipo de fotos sabiendo cómo está la afición o sea como queriéndonos hacer ver que sí fueron pero bueno una cosa terrible señores lo que hemos estado viviendo ahora sí que híjoles no sé el partido el siguiente sábado va a estar bastante bastante complicado señores y yo lo digo así esta relación del señor Bucetich con Chivas no va a llegar para mí a al término de su contrato ¿por qué? porque yo creo que antes de que llegue el término de su contrato alguien nos va a golear algo terrible va a pasar y el equipo va a tocar fondo a números increíbles o sea inclusive no dudo que con los números que están dejando con no ganar nada y empatar y perder empatar y perder empatar y perder no dudo señores que incluso podamos volver a estar tocando los últimos lugares en la porcentual no lo dudo porque aquí un torneo malo y Chivas no lleva uno lleva varios eso nos puede aventar mucho 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 para abajo así que bueno señores quiero saber qué opinan ustedes de esto terrible terrible lo que estamos viviendo unas épocas pésimas la verdad pero pues pues bueno me animo a ver qué podemos hacer muchísimas gracias señores por ver este video se los agradezco mucho el día de hoy aquí en este mismo canal señores 7.30 va a estar obviamente Chivas hermanos vamos a estar hablando de todo esto y ya obviamente ya más extenso así que bueno estén al pendiente el día de hoy aquí aquí 7.30 y si no estás suscrito pues suscríbete no apoya el canal así que bueno señores creo que no me queda nada más que decirles que como siempre como siempre como siempre arriba las chivas no te lo hagas no te lo hagas Gracias.